Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, y por supuesto un gran abrazo a todos mis amigos que trabajan allá en la Unión Americana, Canadá, Alaska, y otros que se van hasta Hawái. Por supuesto, nuestra hermosa República Mexicana pasando por Centroamérica, el paradisiaco Caribe, Sudamérica, llegando hasta la Patagonia, allá más allá, tierra de fuego, abrazate a todos mis amigos, trotamundos también que andan en todo el globo terráqueo de habla hispana, mis amigos, ¿Y qué nos traía el tintero político el día de hoy? Pues Televisa, una vez más, da muestras de su quiebra, empieza a vender todas las estaciones de radio, y poco a poco se va deshaciendo de ella, ya la W Radio la ofreció en unos varios millones de dólares, en lo cual no ha habido un postor, pero ya le llegaron a Radiópolis, Radiópolis, que es una de las tantas radiodifusoras de Televisa, ya que se encuentra en plena decadencia, en el segundo trimestre de este año, cayeron sus ventas, pero de una forma abismal, ahorita nos vamos a la noticia, a quién le va a vender la estación de Radiópolis, porque ya hubo postor, de Emilio Azcárraga ya no puede, ahora sí con toda la oleada, se le acabó el chayote, con lo cual sostenía muchas de las compañías, de las cuales están en su poder, ahora vamos a ver qué hace con el grupo Televisa, ya que abarca constructoras, proveedoras de fertilizantes, proveedoras de granos, infinidad de empresas que tiene, poco a poco se va a tener que deshacer de ellas, ya que el gobierno federal ya no es dueño de él, tú creaste a ese monstruito llamado Peña Nieto, al cual lo hacías como querías, fuiste dueño de México durante seis años, Emilio Azcárraga, pero hoy las cosas cambiaron de mano, se vino al pueblo, el poder ahora sí económico y el poder social, utilidad neta de Televisa cae veinte punto uno por ciento en el primer trimestre del dos mil diecinueve y todavía cayó en el segundo trimestre otro tanto casi igual donde el grupo Televisa los ingresos de mayor el mayor productor mundial de contenidos audiovisuales en español sumaron veintitrés mil trescientos noventa y cinco millones de pesos en ese periodo y cayeron casi el veinte por ciento y en el segundo trimestre también cayeron las ingresos de Televisa ya ahora en julio dieron el reporte y en picada total estos señores hoy se ven desiertos todos los lugares de Televisa que usted va y visita se lo digo porque conozco gente que laboraba ahí dicen hoy son unas empresas fantasmas después de ver esa algarabía que había en esos lugares hoy gozan ahora sí de una a vacío en esos estaciones de Televisa Chapultepec, San Ángel y quién sabe cuántas tantas tenían que ya Netflix llegó y les rentó mejor una de ellas para hacer sus series allá el grupo Televisa venderá sus acciones a la filial del grupo alemán y quién es estas personas del grupo alemán amigos de conexión pues nada más y nada menos que son de allá de Veracruz los dueños de Interjet pero vamos a la nota más completa grupo Televisa anunció que venderá sus acciones en Radiopolis a una filial del grupo alemán propiedad de Miguel Alemán Magnani dueño de Interjet e hijo del gobernador Veracruzano Miguel Alemán Velasco por mil doscientos cuarenta y ocho millones de pesos de concretarse la transacción Televisa saldría de la radio tras ochenta y nueve años de operación en las frecuencias radiofónicas sin olvidar amigos de conexión online que Televisa empezó en la radio luego emigró a la televisión en la W ahí es donde empieza Televisa el grupo del señor del abuelo de Emilio Azcárraga según el comunicado del grupo Televisa la venta forma parte de planes de la televisora para disponer de operaciones periféricas seleccionadas y permitir concentrar sus billetitos en sus activos de contenidos y distribución en otras palabras palabras chairas Televisa se está desbaratando se está deshaciendo de los negocios externos a la televisión y sus derivados ya no quiere saber más porque no puede controlar la radio en sí era chayoteada cien por ciento por ahora sí el gobierno anterior no tenía sostenimiento propio como los periódicos de papel como las revistas vendidas también que dejaron de circular a partir de los últimos meses del dos mil dieciocho ya que dejó de emitir billetes Peña Nieto en los últimos ahora sí en los últimos tiempos de su mandato ya que no tenía caso y pues bueno ya se ve el caer ahora hay que empezar a trabajar para conseguir anunciantes de manera honesta lo cual no está acostumbrada el grupo Televisa de Emilio Azcárraga bueno la cuarta transformación les llegó a esta bola de pillos ahora en las cuestiones de radio Radiópolis opera diecisiete estaciones entre ellas la W radio la esa esa que empezó el abuelo de ellos W deportes y la que buena esa que ve pone mucha música grupera que suman ciento treinta señales en el país y Televisa lleva varios meses buscando un comprador de su filial radiofónica en julio del dició del dieciocho entró en negociaciones con el grupo ASIR y con multimedios a los cuales no llegó a ningún acuerdo ya que se les hizo muy caro el pastelito el corporativo coral S.A. de C.B. que pertenece a la familia alemán alemán magnán y que ya le nombramos compraría la mitad de las acciones y se convertiría en socio gigante mediático del grupo Prisa que adquirió el cincuenta por ciento en el dos mil uno el grupo Prisa que viene siendo el diario el país allá en España diario neoliberal el cual también llega con sus políticas aquí a México y le compra parte a Televisa porque quiere participar en las cuestiones ahora sí en el mundo económico era socio de estos canijos por eso el gobierno español y por eso las compañías españolas como IGA y Verdrola y otras tantas más están metidas aquí en México ya que toda esta bola de tipos de tipejos están inmiscuidos en todo este tipo de tranzas amigos de conexión ya ve usted pues aquí al señor Emilio Azcárraga ahora sí deshaciéndose de sus compañías ahora sí ya es tangible la quiebra de Televisa ya lo era a través de la bolsa mexicana de valores que por cierto bajó este último mes cinco por ciento el valor de sus acciones ahora vamos a ver cómo reacciona el mercado de la bolsa mexicana en este como los ahora sí como ve esta venta del grupo a lo que se refiere del radio de Televisa a la familia alemán magnani a ver con qué ojos ven ahora sí a este grupito el cual vuelvo a repetir fue el orquestador del último sexenio del saqueo que le hicieron al país de México es por eso que Andrés Manuel López Obrador nunca ha visto con buenos ojos a Emilio Azcárraga Gallín a pesar de que se le ha arrastrado al grado de expresarle el semestre pasado ahora sí digamos la temporada pasada de fútbol en la cual el club Pumas de la UNAM le ganó a la América y se vieron en una de las juntas con todos los empresarios en la cual le dice Andrés Manuel López Obrador ganó el cotorro ya que un cotorro había vaticinado que iban a ganar los Pumas y le conteste Emilio Azcárraga Gallín de una manera ahora sí es vergonzoso ahora sí ver a un lame botas lame zapatos que son los que usa aquí Andrés Manuel López Obrador es vergonzoso ver a un multimillonario que se creía y que fue parte dueño de México lamerle los zapatos a Andrés Manuel y expresarle cuando le dice Andrés nuestro presidente ganó el cotorro porque ganaron los Pumas y este le contesta nos dejamos ganar señor presidente para darle gusto a usted o sea llegar a ese grado creo que es ahora sí la de fachatez la desvergüenza de estos señores en las cuales son unos cínicos que llegan a ese grado de hincarse pero Andrés Manuel López Obrador no entiende de ese tipo de pleitesías para él es un acto de corrupción si lo hizo de veras el señor Emilio Azcárraga dejarse ganar su equipo para darle gusto al presidente es un acto de corrupción que tendría que ser investigado simple y sencillamente por la expresión que tuvo en ese momento pero amigo de conexión a esto llegan esta bola de tipejos esta bola de red empresarial en la cual les tenían sumido a México en una crisis económica sutil porque le digo sutil porque les entregan en el dos mil doce un peso en doce pesos igual que el precio de la gasolina y nos entregan un peso en casi veinte pesos llegó a llegó a estar hasta en veintidós y unas gasolinas arriba de los veinte pesos díganme usted si no es una crisis durante seis años paulatina en la cual nos tenían sumergidos esta bola de tipos Peña Nieto simplemente era un pelele del grupo Televisa y otros grupos más pero Televisa fue el que creó a ese monstruito amigo de conexión online se mantiene usted muy bien informado el acabose de Televisa después de ser un monstruo de este tamaño se reduce a un monstruito que ni lata da en este momento sigue rendir rendiéndole pleitesía al presidente a ver si le toca algo y no de chayote sino de anuncios del gobierno federal pero ha dicho el presidente de la república poquito porque es bendito mi Emilio Azcárrega acostúmbrate a tener el poder de este tamaño no como antes lo hacías crecer a diestra y siniestra ya no son los dueños de México ahora el pueblo se adueñó de ese gran pastel llamado gobierno de la república vámonos riendo amigos de conexión esta es la noticia del día de hoy la noticia bomba Televisa chupó está chupando faros vámonos riendo así que el álacrador de la adornado de la mano no es lo chicano lo que se debe de 91 madrid lo que se debe de